Tengo paciencia Tengo lo mío, no me importa lo de otro Ahora te pido yo a la gente que dejen de criticar Ahora te pido yo a la gente que dejen de criticar Tengo paciencia con los que hablan pa' que te Tengo paciencia con los que hablan pa' que te Ay, déjate tú de la mentira Que tú vives la realidad, cámara Tengo paciencia con los que hablan pa' que te Cuando una mamá me dice papito yo a ti te quiero Yo le digo pa' que te da Tengo paciencia con los que hablan pa' que te Tengo yo paciencia, tengo yo paciencia Ay, con estos pa' que te Tengo paciencia con los que hablan pa' que te Y ahora le pido yo a la gente que dejen de criticar Tengo paciencia con los que hablan pa' que te Aguanta la lengua, compa y vicente, la buena lengua Pula no hizo eso, pula no hizo eso, pula no hizo eso Y no valen nada Aguanta la lengua, compa y vicente, la buena lengua Contreba los dientes Pa' que te Pa' que te Pa' que te Pa' que te En mi casa son majaderos, mamá Y tú ¿Qué dices? En mi casa son embusteros Ey, no me vengas con puestos, mami Espero que no son verdad, mamá Y tú ¿Qué dices? En mi casa son embusteros Que ahora le pido a la gente Que dejen de criticar Y tú ¿Qué dices? En mi casa son embusteros Tengo paciencia Cuando te hablan pa' que te What happened? I don't know Me dicen que a bronquitos Me dieron un pescoto Ey, qué pochite Tengo paciencia Cuando te hablan pa' que te Mentira, mentirosa Mentira, mentirosa Que a vuelta la lengua Si no La voy a cortar Tengo paciencia Cuando te hablan pa' que Tengo yo paciencia Tengo yo paciencia Ay, con estos pa' que te Pero mamá Tengo paciencia Cuando te hablan pa' que te Dejante tu vida Es la mentira Es que tú vives la realidad La cámara